Dios les bendiga, mi nombre es Violeta Vigail Moncaaquiros y represento al municipio de Texihuat, el paraíso en la cruzada Niños a una Voz. En esta ocasión quiero hacerle una oración a Dios. Padre bendito que estás en los cielos, te doy las gracias por todos los que nos has dado, Señor. También perdona mi municipio, Señor, y ten misericordia con nosotros, Señor. También te pido, Señor, que le des fin a esta enfermedad, Señor. También cubre a la familia, Señor, a la familia de la iglesia, Señor. Y también yo sé que tú amas a los niños, Señor, tú los escuchas, Señor. Ten misericordia con ellos, Señor, y todo esto se lo dé en sus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.